Gente, vamos a ver como es la vida ahorita dentro de un centro comercial en plena segunda de la Calima A ver como nos va Gente, no se olviden que si quieren entrar sí o sí al centro comercial Tienen que estar con su protector facial Esa cosa que yo Madre mía, gente bastante Y en Plaza Norte Gente, como verán, la gente pasa ya el control de temperatura Luego les dan su gel antibacterial Y aquí están vacunando, miren Están vacunando la gente, miren, los viejitos como lo vacunan Al fondo Entonces viene una viejita que ya está vacunando Qué bonito, miren Está bien Gente, ya entramos Miren Vamos a la entrada Y nosotros Hay bastante gente en la tarde Hay bastante gente y bueno, bastante, todas las gente son al yato Así que Vamos a ver como nos va ahora Toda la gente que hay Madre mía Gente, la actividad económica está muy fuerte aquí Y siempre en los pasadices estos de Plaza Norte Por el lado derecho tiene que irse Ahí está, hay flecha Las flechas para allá y los otros se tienen para allá O sea, tienen que respetar estas flechas Donde esté así, la gente tiene que ir por aquí nomás Mientras que en el otro lado están las flechas para otro lado O sea, no tiene que mezclarse la gente por ambos lados Mientras trabajamos Vamos a comernos un maladito de roncón pasos con chocolate Escuchando a mi tío Centeno Dime qué sabes tú Según me comentan, creo que cierran a las 7 o 8 máximo Voy a preguntar a ver qué dice Gente, ya me dijeron Cierran a las 6 y media 6 y media Me imagino que en todos los institutos de Nueva York Ahora vamos a ver como va Gente, me he comprado unos libros Que están muy buenos Hay buenas ofertas de libros acá en... Gente, no se olviden que la atención en los restaurantes de Plaza Norte Es hasta las 6 Incluso antes de las 6 ya no te dejan entrar Porque la gente va saliendo poco a poco Así que, gracias por ver este video Vengan más Chau, chau, chau